La migraña es una clase de dolor de cabeza que afecta los vasos sanguíneos, nervios y composición química del cerebro. Es la causa más frecuente de cefaleas en los niños. Uno de cada diez la sufre antes de llegar a los seis años. La crisis de migraña en los niños es un poco diferente que en los adultos, ya que el dolor dura menos y suele ser frontal y bilateral. Se manifiesta con malestar en el sistema digestivo, como náuseas y dolores abdominales, al igual que la sensibilidad al ruido, la luz y los olores. Son muchas las situaciones que pueden desencadenar una migraña en los niños, como la falta de sueño, la alimentación desequilibrada, la deshidratación, estados de estrés y el uso excesivo de los aparatos electrónicos. Al mismo tiempo, se considera que el 10% de los dolores de cabeza están provocados por otros trastornos médicos, como infecciones del oído, las gripes e infecciones en las vías urinarias. La migraña infantil afecta entre el 5 y 10% de los niños. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando sobre este interesante tema. ¡Acompáñenos!